¡Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends! Soy el Excludix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. ¡Bienvenidos otra vez a Dragon Ball Los Quebrados! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? Porque ha llegado Baby como villano jugable. Y tengo muchas ganas de probarlo porque tiene mecánicas distintas al resto de villanos. Así que vamos a probar. Va a ser la primera vez que juego con él. De vez en cuando yo a este juego le... De manera muy casual, pero me gusta de vez en cuando. Y así os traigo contenido un poquito distinto, ¿vale? Mientras esperamos para la siguiente parte del aniversario. Y el aniversario del loca. Se dicen cositas. Antes de comenzar a jugar, quería mandar saludos a Kjero Arias, ¿vale? Y a Alfredo Juan. Muchas gracias por seguirme. Espero que os guste mi contenido. Y ya sabéis, chicos, si queréis que os salude, pedidmelo, que no me cuesta nada. También acepto otras peticiones. Si no me seguís, por favor, suscribíos a mi canal, que es la mejor manera de apoyarme, ¿vale? Y dadle like a los vídeos, ¿vale? Comentad. Y dadle a la campanita para no perderos nada de contenido que hagamos. Y con esto, vamos a hacer un salto temporal hasta que pueda jugar con Bery. Pronto comienza la era de los Shufurujín. ¿Cómo le llamáis vosotros a la raza esta? En inglés es Taffel. Shufur, Shufurujín, Shufur... ¿Cómo los llamáis? Vamos a ver. No tengo ni idea de cómo funciona este personaje. Así que va a ser bastante divertido. Mmm... Vale. Sé que la primera fase empiezas como un parásito, que estás en los aldeanos y estas cosas. Así que a ver... A ver, a ver... ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, tengo que atraerlos... O sea, tengo que atraerlos... Vale. Vale. A ver si viene, ¿eh? No ha picado. Está cerca, ¿eh? Escucho pasos. A ver si viene, ¿eh? Joder, es que es complicado, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, le pillé. Vale, le... ięcy, Laurena. Sí. ¡Ná, no! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hostia, está complicada La primera fase es complicada Venga, esclavizar Venga, ya está Vale Lo pillé, lo pillé Hay a uno que lo he eliminado Y ahora pues empieza Las hostias, está La primera fase es curiosa La verdad Ay, ay, ay Hostia, como Ahí está Hostias, hostias, chaval He tenido que huir, eh He tenido que huir Porque me estaban poniendo a caldo He tenido que huir, eh Me han puesto Me han puesto fino Buenísimo Buenísimo Bien No voy, no voy mal, eh Venga, esclavizar No voy, no voy Oまimo Omae moe 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 Anda, mira Venga, toma por culo Muy buena Uh, han invocado a Shenron Van a venir a Van a venir a repartirme Hostia, le he dado Le he conseguido dar Y encima me transformo A tomar por culo, chaval Dios, que guapo es la Vale, le estoy poniendo fina Ahí, ahí, le mando Le mando a los Le mando a súbditos A mis esclavos Buah, buenísima Uy, le puse vino Ah, no Creía que le había derrotado Ese tío sabe Venga, desde fuera Infectado De momento No voy a Bueno, igual Sí Voy a destruir la La D Está guapo Al principio La primera fase Es un poco rara Dios Qué guapa, chaval Vale Hostia El salto ese Qué Puba Adiós 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 Quería verle el gran mono Ah, han sobrevivido Dos Oye Bastante bien Este personaje Me gusta mucho La primera fase Es un poco lenta La verdad Pero me ha molado Le tengo que dar Más intentos Nada De puta madre Oh, la pose Venga Venga Para finalizar Voy a tirar Una multi Cuidadito A ver si consigo Al Goku Super Saiyan 3 Venga Voy a Voy a pillar Una multi A ver qué tal Puedo haber Fake out Y toda la historia Vale A ver si al menos Me sale algo distinto No Este ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo He desbloqueado El Super Saiyan 3 Me sirve Me sirve Opa Me sirve Al menos He desbloqueado El Super Saiyan 3 Así que Perfecto Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós